qué tal amigos yo soy daniela y bienvenidos nuevamente una nueva pareja del mundo de la música y el entretenimiento llegará al altar y estamos hablando de huayna y lele pons quien al tener una propuesta de matrimonio tan pública nos ha dado la oportunidad de conocer la reacción de todos sus amigos famosos por eso hoy te presentamos la reacción de tini sebastián ya trae más al compromiso de huayna y lele pons lele pons y huayna no se perdieron del tumor roland 2022 haciéndolo inolvidable cuando el puertorriqueño decidió pedirle matrimonio a la cantante en pleno escenario donde se encontraba nada más y nada menos que steve aoki quien por cierto recurrió a su cuenta de instagram para compartir un vídeo de lo que fue la pedida de mano felicidades a lele pons y huayna por su compromiso escribió el dj y otra de las celebridades que se encontraba sobre el escenario presenciando el momento fue paris hilton quien resulta ser una gran amiga de lele de hecho la socialite compartió algunas fotos de ella abrazando al influencer mientras se encontraba mostrando su anillo hermana qué momento tan mágico qué épico que te propongan matrimonio en el escenario principal de tomorrowland qué ambiente felicidades lele pons y huayna ustedes dos son tan perfectos juntos en todos los sentidos los amo mucho y estoy muy feliz de haber estado ahí con ustedes en este momento increíblemente especial de la vida te mereces todo el amor del mundo no puedo esperar para la boda fueron las palabras con las que paris acompañó su publicación además fue la misma lele quien aseguró que la empresaria será una de sus damas de honor por otro lado lele y huayna también hicieron videollamadas con sus grandes amigos para darles a conocer la gran noticia entre ellos estuvo juan pasurita y es que el mexicano compartió una captura de pantalla de su llamada en donde vemos a los intérpretes de ct nota acostados en la cama se nos casan no lo puedo creer qué hermoso escribió juan pa pero fue lele quien compartió la cara de sorpresa que puso tini cuando le dio a conocer la noticia los amo escribió a la argentina junto a su captura y en cuanto a sebastián yatra el colombiano se mostró de lo más sorprendido al comentar holy fucking fuck fuck en la publicación que huayna y lele hicieron sobre la propuesta de matrimonio y en la que por cierto anita se pronunció al respecto escribiendo el momento que yo más esperaba así que ahora no podemos esperar más para ver los primeros preparativos de la boda pero tú qué opinas yo soy daniela y espero que este vídeo te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo nos vemos en el próximo vídeo